El Quesos entre Pinares ya se ha puesto en marcha. Desde esta misma tarde, Diego Merino dirige al equipo al que todos quieren batir, mientras que ellos buscan revalidar los títulos conseguidos y sumar además la Copa Ibérica que se disputará en Pepe Rojo. Álvaro Rubio sigue con su recuperación y hoy se ha integrado parcialmente al trabajo con el resto de compañeros. No jugará mañana en Iscar contra el Burgos por precaución y terminar de ponerse al 100% para el inicio liguero. En 20 días se cierra el plazo de inscripción para participar en la Madrid-Lisboa de BTT. Hemos estado con un equipo formado por dos abulenses y dos vallisoletanos que nos cuentan cómo preparan la prueba non-stop más dura del mundo.